Unicef por los derechos de los niños. Ay, qué duro, ¿no? Tremendo. Uno se imagina, bueno, casos de maltratos, casos de abusos sexuales también, y la verdad que... Bueno, vamos a ver cómo hacemos este mundo. Mejor vamos a intentar hoy colaborar desde acá, desde lo que podemos, contándoles a ustedes también cómo podemos prevenir esto, que tenemos que cambiar los adultos, qué estamos haciendo mal. Algo interesante son las cifras. ¿Querés que repasemos algunas de las cifras? Bueno. Tenemos información para mostrarles, porque realmente las cifras alarman cuando uno las ve, como decimos nosotros cuando analizamos este tipo de cosas, los números duros, ¿no? Acá tenemos maltrato infantil, las consultas a la línea 102, que recuerdan que es el número que hay que llamar para las denuncias, y tomamos el año 2021. 3.058 llamadas recibidas, de las cuales 1.308 requieren intervención inmediata. De este número sacamos un 15% tenemos que falta del adulto protector. Un 4.8% maltrato psicológico o emocional. En un 3.9% se da con situaciones relacionadas con abuso sexual también. El 14% tiene que ver directamente con el maltrato físico. El 52% consultas legales en general. Pero miren la cantidad. En un año solamente se recibieron 3.058 llamadas, porque hay que tener en cuenta que algunas cosas se denuncian y tantas otras no se denuncian. Hay una cifra en el mundo que dice que la menor cantidad en realidad se denuncia en lo que tiene que ver con maltrato. Y sobre esto vamos a hablar. Tenemos dos especialistas para preguntarles todo lo que ustedes quieran y lo que nosotros podamos desde acá. Así que si querés, Rodi, ¿los presentás? Claro que sí. La doctora Gabriela Morelato, que es psicóloga e investigadora del CONICET. Y la licenciada Silvina Jiménez, que es psicóloga del programa provincial de maltrato infantil. Ambas docentes universitarias. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Un gusto. La verdad que este tema lo hemos abordado en otras oportunidades. Produce desde este lado una tremenda angustia y decir, ¿qué podemos hacer como sociedad para ayudar? Yo creo que estamos en un momento, podríamos decir, maravilloso de visibilización de las violencias. Claro. ¿Por qué? Estamos en un momento socio-histórico, cultural, muy interesante, donde aquellas violencias que han estado siempre ocultas, tapadas, como bien dicen ahí en el spot de UNICEF, silenciadas, nos estamos animando a verlas, a tomar contacto, a ver el sufrimiento del otro. Al igual que las violencias hacia las mujeres, que nos estamos animando a empezar a deconstruir aquello que nos ha atravesado eternamente. Lo mismo pasa con las infancias, ¿no? Nos estamos animando a empezar a verlos, qué le pasa a este niño, a esta niña, que sufre, que me transmite cosas. Es interesante marcar esto que decíamos, lo que es la violencia y el maltrato, porque vivimos en un contexto violento. Siempre recuerdo un eslogan... Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Sí. Siempre recuerdo un eslogan de una ONG acá de Mendoza que decía, la infancia, las infancias maltratadas son responsabilidad de la sociedad en que vive. Nadie quedamos ajenos de las violencias que repercuten las niñas y niños nuestros, ¿no? En serio vamos a hablar de la línea 102, pero creo que cada vez hay más denuncia de vecinos, por ejemplo. Sí. Que antes el no te metás estaba a la orden del día y ahora uno dice, che, ya es mucho lo que escucho. Ya escucho demasiado. Pero tiene que ver también con esto, con esa visibilización de todo. Porque vos decís, no, esto está mal y ya es como nada. Sí, claro. Se contagia y todos saben que eso está mal y que hay que denunciarlo. Esto es interesante lo que ustedes marcan. ¿Por qué? Porque más allá de poder visibilizarlo, también lo estamos desnaturalizando. Claro. Que hemos naturalizado mucho tiempo los cachetones, los castigos, los amarrones. ¿De qué otra forma los voy a criarnos? decían los padres. A mí me criaron así, mire cómo salí, nos dicen los papás en el hospital, ¿no? Entonces, desnaturalizar que la violencia no educa, maltrata. Y a esa niña, a ese niño, el día de mañana, lo único que le afectó ese cachetón es en la estima, en la personalidad, en la construcción de su sí mismo. No recuerdan por qué, pero sí recuerdan el golpe. Y el golpe implica no servís, no valgo. Lo peor es que esa niña y ese niño se sienten merecedores de ese golpe. Entonces, estamos en un proceso de desnaturalización. De esas construcciones sociales que habían, que criaron así a nuestros padres, a nuestros abuelos, hoy las estamos deconstruyendo. Entonces, es un desafío. Por eso es interesante los números que vos marcabas recién, Rodríguez. ¿Por qué? Porque hay muchos números. Pero eso es una buena mirada en el sentido de que hay más visibilización. Y no solamente eso, sino que hay instituciones que escuchan. Nos estamos animando a escuchar y atenderlo. Y Mendoza es pionera en la protección de las infancias. Tiene leyes, que por ejemplo, en el año 98 sale la ley de la creación de un programa, el programa de atención al maltrato, donde lo que hace es crear equipos especializados para trabajar esto. Eso fue pionero en la Argentina. Entonces, Mendoza viene un pasito adelante. Que las instituciones podemos fallar, que fallan, que tiene hueco. Yo siempre digo institucionalmente, somos coladores. Pero en realidad tenemos instituciones que escuchan, que intentan proteger, que protegemos con las herramientas que se tienen. Y muchos y muchas profesionales muy comprometidos en esto. Entonces, quería marcar un poco cuál es la diferencia de la violencia social en la cual vivimos todos al maltrato hacia las infancias. No es lo mismo la violencia que sucede en la cancha entre pares, donde hay vínculos violentos, pero en igualdad de condiciones, pares. Entonces, el maltrato habla de una condición asimétrica. De poder de un mayor o de un adulto. Uno tiene un poder. Quiero preguntar eso, Gabriela. ¿Cuál es la relación que se hace en la casa? ¿Por qué, digamos, esta persona, este adulto, maltrata a 100 niños? ¿Y qué daño le provoca a esa persona? En realidad, una de las cosas más importantes y más fundamentales de esto que decía Silvina es que en las situaciones de maltrato, justamente como hay una relación asimétrica, lo que produce es daño psíquico. Si yo tengo una situación diferente de violencia por ahí en la calle, o como dice Silvina, entre pares, puede ser incluso una situación traumática. Pero es cuando aquel niño, niña adolescente, aquel que tiene que cuidarlo, lo daña, el procesamiento de todo, la tramitación de toda esa angustia, y ese daño es mucho más profunda que cualquier otro tipo de situación traumática. ¿Te marca durante más tiempo en tu vida o para siempre? Yo creo que es una marca que siempre va a estar presente, lo cual no significa que no hay maneras de poder ir elaborando esa angustia, poder ir reparando ese daño. Nosotros, bueno, yo no trabajo en la asistencia, yo trabajo en la parte de investigación, y una de las líneas más fundamentales que trabajamos es el tema de la resiliencia, en las situaciones de violencia, y tiene un poco que ver con eso, con una mirada de recursos. Hay un autor que se llama Boris Irulnik que siempre dice, habla de la metáfora del tejido, que el tejido es como cuando uno hace un tejido y tiene un agujerito, y ese agujerito va a estar, pero no significa que no podemos hacer de ese tejido una continuidad, darle una continuidad al desarrollo, y que puede volver a ser hermoso. Pero bueno, no depende de ese niño o niña adolescente, depende de todos los adultos y los actores sociales que estamos alrededor, y de toda la sociedad, para poder sostener esto y convertirnos un poco en esos tutores para que podamos ayudar a estos niños o niñas y adolescentes. ¿Cuántas excusas ponemos en esto? Porque decimos, vos dijiste una recién, a mí me educaron igual y mirá cómo salí. Exactamente. Habría que analizar a ver realmente cómo salió la situación, porque a veces uno deja guardadas situaciones muy adentro que deben repercutir seguramente en el ámbito diario, o por ejemplo, bueno, los niños, viste que ahí nomás se olvidan y pasan otra cosa, ya está jugando, no le pasa nada. ¿No es cierto? Es más, le di y ni siquiera aprende. Hay excusas y excusas detrás de esto, y cada una es una más lamentable que la otra. Tal cual, y no muestra más que la misma impotencia del adulto, de esta adulta o esta adulto en la crianza. El golpe... De no poder resolver una situación. De no poder resolverlo, claro, de no poder ponerle palabras. Porque ¿qué es lo que es el golpe? Eso es clave, no poder palabras, porque todo va por el diálogo, sino poder ponerle palabras, no poder dialogar, poder entender, tener una comunicación fluida, sería así. Claro, eso y aceptar la propia frustración que implica. El ejercicio de cuidado y de protección, ya no hablamos tanto de función materna o paterna, hablamos de adultos o adultas que protegen y que cuidan, ¿no? Y en realidad lo que es, nos frustra, ¿no? Las madres, los padres se frustran frente a esto, porque uno le trata de poner palabras, va tratando de construir, pero eso muchas veces se topa con una impotencia o no poder saber cómo hacerlo. Ser madre y ser padre, esto también es crucial en esto. Debe ser una elección, no debe ser una imposición. Y les voy a comentar una situación. Vengo en este momento de uno de los centros asistenciales, de allá vengo a atender. Se presenta una situación de una joven de 25 años, que trae dos niños de 9 y 7 años, por maltrato físico, ingresa a través de la línea, por maltrato físico. Cuando empezamos a trabajar, se empieza a trabajar con esta joven, ella había sido, bueno, una situación de una infancia difícil, donde había tenido situaciones de abuso por parte de su padrastro, donde nacen estos dos niños. Ella nunca eligió ser madre, no pudo decir que no, hizo intentos de no tenerlos. Tiene dos niños donde ella nunca eligió. Hoy por hoy, esos niños son víctimas de violencia. Ella te dice, veo en los ojos de ellos al agresor, la maternidad o la paternidad tiene que ser una elección. No existe el instinto materno. No por ser mujer uno es madre, no por ser padre uno se convierte en padre. Se construye. Se construye. Claro, claro, es una decisión, una responsabilidad se construye. Es una decisión, es un lugar, yo digo el ejercicio del cuidado, es un lugar que el adulto elige. Por eso muchas veces tenemos abuelas, tíos, vecinos, que eligen ser madre o padre. Eso es crucial. Pero como sociedad nos atraviesa la imposición. Si es mujer, tiene que ser madre, y no cualquier madre, una buena madre. En esos tiempos también, por suerte, van cambiando. Pero siempre hay una imposición más fuerte a la mujer que al hombre. Sí, claro. Contanos un poquito del libro. Bueno, nosotros con Silvina, y con Silvina Moyo, que es la jefa actual del PPMI, bueno, trabajamos siempre en forma conjunta, interinstitucional, desde el lugar de la investigación, las chicas desde el lugar de asistencia, con un montón de profesionales que están en el PPMI. Y bueno, tuvimos la posibilidad, a través de la Universidad de La Concagua, que nos dio la posibilidad de editar un libro que recopila un poco experiencias. Son diferentes capítulos, diferentes profesionales de distintas instituciones, muchos de ellos son del PPMI, y que lo que recoge son experiencias en relación a las prácticas, sí, algunos son artículos de reflexión, algunos de investigación, y que tiene que ver justamente con poder visibilizar no solamente las situaciones de violencia, sino también las intervenciones, porque esta es una problemática tan fuerte, que yo siempre digo, aquellos que están en la trinchera, a veces es tan fuerte, que uno no tiene tiempo para pensar. Entonces, quienes estamos en ámbitos más intelectuales, interactuamos y tratamos de generar también espacios, para que todo lo valioso de lo que hacen estos profesionales, se pueda transmitir, y que también será una instancia sanadora para ellos, porque uno también necesita repensar y pensar las prácticas para encontrar cuáles son las maneras más favorables, más ajustadas, para poder colaborar con los niños y niñas adolescentes. Así que, bueno, este libro cuenta con la participación de equipos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, algunos profesionales investigadores de otros países. Y es un libro de referencia para otros profesionales, no para padres y madres, digo. No, fundamentalmente está vinculado al repensar las prácticas de los profesionales. Exacto. ¿Y dónde lo encuentran? Tenemos una, les podemos pasar después el link, porque se puede descargar gratuitamente, de la biblioteca de la Universidad de La Concagua, y en la universidad también se puede comprar en papel, aunque no tenemos tantos ejemplares, pero tenemos la posibilidad de que esté de descarga gratuita. Así que, bueno, ha sido un proceso largo. Hemos hecho procesos de revisión por pares. No son capítulos escritos así nomás, sino que hemos tenido todo un proceso de revisión y de vuelta, para que, bueno, quedara. Y ya cuando lo pudimos terminar dijimos, bueno, ahora tenemos que pensar algo nuevo, porque realmente esto que vos decís, Rodi, de cómo van cambiando, y estamos en un proceso de deconstrucción continua en relación a las prácticas, a las funciones paren y marentales, a las cuestiones de género, que, bueno, creo que ya pronto tendremos otro. A la hora de dar. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estos espacios. Muchas gracias. Recién estábamos hablando de lo que llega a la línea 102, las denuncias, de qué manera llegan, con porcentajes y demás. Repito, lo que nosotros llamamos los números duros, los datos más rígidos, y hay más datos todavía que arrojan, arroja el 102 específicamente, maltrato infantil, consultas a la línea 102. Esto es, repetimos durante este año, el 2021. Por ejemplo, si tenemos que preguntarnos, ¿quiénes realizan las llamadas? Esto dice la cifra, que el 54% son vecinos, es lo que vos decías, el 33% familiares, el 12% las instituciones educativas o demás, y solamente el 1% niñas, niños o adolescentes. O sea, ellos mismos. Ellos mismos logran decirlo de alguna manera. Que calculo que ya deben ser un poquito más grandes, ¿no? Y son un poquito más grandes. Cuando se animan más tirando adolescentes. Porque cuando son tan chiquititos, ingresan por la institución. Pero vamos a hablar con la especialista, así que la tenemos acá, la hemos invitado para que nos dé detalles sobre esto. La licenciada Daniela Gacitúa, que es psicóloga y coordinadora técnica de la línea 102. Dije bien el apellido, ¿no? Sí. bien. Sabía que había un acento por ahí. Un gusto recibirla. Gracias por venir. Dura línea. Sí. ¿No? Porque recibir estos llamados, y como decíamos recién, cada vez se animan más los vecinos, una abuela, un tío, que va asiduamente a la casa y ve algo que no está bien, ¿no? O gente que escucha desde la calle, o a través del patio, pero cada vez hay mayor visibilidad y responsabilidad para dar aviso, para poder dar cuenta de que algo está pasando y hay una preocupación desde la sociedad para poder hacer algo, digamos. ¿Y cuáles son las situaciones que se dan? Las más comunes. El mayor porcentaje, como decían recién en una de las placas, es esto de falta de adulto protector. Después le sigue el maltrato físico, maltrato psicológico y abuso. El primero, ¿qué quiere decir? Falta de adulto protector. Cuando decimos falta en realidad... ¿No está en el mamá, el papá u otro adulto? Dificultad en el adulto que protege. Cuando hablamos de protege, hablamos de la protección que tiene que ver con la figura de cuidados, la figura de protección. O sea, que está, pero no está, digamos. Claro, que hay una dificultad. ¿Trabaja todo el día, por ejemplo? O la mayoría de esas llamadas, porque si trabaja y están a cargo de alguien, y más si son niños pequeños, no habría una vulneración de derechos, o no habría un riesgo de vida, o una posibilidad de que les ocurra algo a esos niños o niñas. Pero la mayoría de las llamadas que nosotros hemos construido esta categoría, por así decirlo, porque es un conjunto de variables que puede poner en riesgo la vida del niño. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que los adultos consuman, que haya violencia de género. Entonces, si la madre, por ejemplo, es víctima de violencia de género, o hay violencia entre los adultos, y no hay otro adulto que conviva en la casa, y hay niños, de acuerdo a la edad también. Y características, ya les voy a explicar un poquitito en relación a los operadores, pero se pregunta si esto ocurre frecuentemente, si lo han escuchado más de una vez, para no quedarnos como con una idea vaga, digamos. Tenemos, se hace como un filtro de la situación, categorizando por qué este niño y esta familia requieren una atención a corto plazo para que no pase una situación a mayores que esté en riesgo de su vida. Es cuando el adulto tendría que estar a cargo del cuidado de ese niño o niña, no está en condiciones por distintas variables. Por ejemplo, si dicen que está en situaciones de consumo o que los dejan solos, hay muchas llamadas donde dicen los niños están en la vereda, están en la calle, o a altas horas de la noche llevan varias horas solos, o circulando por calles peligrosas. Entonces, ese tipo de situaciones, nosotros lo articulamos con la Guardia Provincial. No solamente las llamadas se coordinan con el programa provincial de maltrato para el abordaje. La línea es mucho más amplia porque coordina con diferentes efectores del sistema de protección de derechos. Son distintos los actores, las instituciones que trabajamos en infancias y de acuerdo a sus objetivos, sus incumbencias, es lo que podemos articular. Por ejemplo, una situación de sospecha de maltrato físico o un maltrato leve, moderado, se articula con el programa, con los distintos efectores del programa y hacen su abordaje territorial en los equipos interdisciplinarios. Pero una situación de maltrato que implica gravedad la coordinamos con la Guardia Provincial que depende del ETI y de la DGP, que es la Dirección General de Protección. Si la línea pertenece al programa, lleva 22 años y el total de llamados, que esto es importante, un 52% es consulta y asesoramiento. Esas llamadas no se coordinan con ninguna institución. Claro, porque solamente consulta. Y la mayoría son familiares... Sí, que ven situaciones. Familiares, por ejemplo, que no ven a sus nietos o que tienen dificultades con el padre de los niños que no los dejan ver, que sospechan situaciones de maltrato, que les preocupa algo y se los asesora, por ejemplo, a dónde tienen que asistir, se les dan teléfono. Contamos con una abogada también en la línea que luego los llama. O sea, que el 52% quedan en consultas y asesoramientos. Y hay un porcentaje que llaman distintos profesionales de instituciones públicas o privadas ante situaciones complejas que por ahí, o para corroborar a dónde tienen que asistir, algún número de teléfono, por ejemplo, para presentar algún informe en el momento. O sea, de las instituciones también recibimos. Y de la sociedad en general, de la comunidad en general, cualquier ciudadano puede llamar a la línea para dar aviso. Esto, vamos a aclararle un poco a la gente. La línea es clave. Porque debe ser muy rara una denuncia de un familiar en una comisaría, por ejemplo. Deben existir, pero deben ser las menos. La línea telefónica debe ser la más activa. Vamos a aclarar... Es algo y digo, llamas, normalmente es lo más raro. Vamos a aclarar algo fundamental para que entienda el público en general. Años atrás, la línea recibía denuncias. Era llamado así y era en un ámbito, digamos, de otro paradigma, digamos, de cómo se ve a los niños, niñas y adolescentes que ya hace un tiempo son sujetos de derechos. Y las denuncias son el ámbito penal en la fiscalía. Cuando llaman familiares o, por ejemplo, llama un médico que está en una guardia y está viendo una lesión y es contradictorio el relato, tanto en el niño o niña como entre los adultos, nos pregunta qué tiene que hacer, tiene que hacer una denuncia, ¿sí? O un familiar tiene que hacer una denuncia, pero nosotros lo asesoramos a que vaya a la fiscalía. Bien. Porque la línea toma avisos de vulneración de derechos. O sea, son llamadas. A ver, yo digo, por ejemplo, la gente que nos está viendo y dice, che, sé de una situación, sospecho de una situación, he visto, puede llamar a la niña y todos para asesorarse, pero en realidad si quiere hacer una denuncia en la justicia tiene que ir personalmente a la fiscalía que corresponde. Pero, si sospecha de una situación y no quiere ir a la, todavía no se siente en condiciones de ir a la fiscalía, nosotros tomamos la situación con los datos de la familia por la cual está dando aviso del niño sospechado de maltrato con la dirección, el apellido de la familia, el nombre del niño y nosotros la coordinamos con el programa provincial de maltrato infantil, con el ETI Guardia si es necesario y se, por ahí muchas veces la denuncia puede esperar un poquito y primero esta llamada puede salvar una vida para que un equipo vaya en el momento a corroborar o a evaluar una situación de sospecha de maltrato en el momento, por ejemplo. Daniela, nos hemos quedado sin tiempo pero no quiero dejar de nombrar que acá hay una pata que es fundamental que es quien atiende el teléfono, ¿no? El operador que atiende es clave también en esto, es una persona claramente... Son todos profesionales de la salud formados, son alrededor de 15, 16, atendemos las 24 horas, los 365 días y la mayoría son psicólogos, trabajadores sociales, operadores psicosociales y formados en este tipo de temáticas y nosotros no solo atendemos maltrato como les decimos, por ahí hay situaciones de ideas, suicidas, chicos en situación de calle, mendigando, o sea, es mucho trabajo infantil, consumo de sustancias, explotación sexual, o sea, no es solo maltrato lo que se atiende, pero la gran parte de llamados y lo que se ha visibilizado tanto este tipo de situaciones es situaciones con falta de adulto que estaría a cargo de los chicos y que implican un riesgo de vida, maltrato físico, maltrato psicológico y abuso son los porcentajes más altos de las llamadas que recibimos. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias. De nada. Un gusto, ¿eh? No, quédese, quédese, quédese tranquila ahí, ya ahora la van a acompañar. Mientras tanto...